Lo es, se está buggeando milmente Vamos a ver que es eso Vamos a por ella Si bueno, esto es un bug del juego misterioso Eso no suele pasar Si, no puede defenderse Una muerte gratis, oye Estoy tratando de defenderse pero no Ala, joder, era una trampa El gusaro Eh, hay un pez muerto, cógelo que los peces Se pueden cocinar Y usarse el cheto, hacer la decoración Tengo una mina, una dinamita TNTs, eh Que hostia, que hostia TNTs como el mine, que nada, recuerda Quiero saltar pero no Lo que voy a hacer es bajar más seguro que tú Pero de Cry, no Voy a coger escogüepa luego Voy a necesitarla Aquí muere una vez Joder con los gusanos ¿Dónde está? No tengo nada con que hacerme caminos Con madera Pues bueno, pues nada Madera aquí que no pinta nada A ver, no vale Tengo una idea mejor Nooo ¿Qué forma de hostermellos o algo? ¿Estás muerto? No, estás así No, yo no Estoy vaciando un lago Así que... He apagado todas las antorchas que habíamos puesto por debajo Vale Eso es bueno Va, pues toma Me he hecho una poción de estas que ya tengo Uh, hay una de las grandes Cuidado Madre mía, hostia Nooo Ah, esas nada te creas que son tan duras Bueno Ah, no llego Tú no matas a 15 Freaky, si le das de espalda Eso tampoco Joder Oye, eso lo tiene que haber dado Vamos Ah, todo lo bueno Podría usar las bombas Hemos bajado por aquí antes Joder, de dónde salen Madre o freaky Menos mal Uh, bueno Ha pasado de mí Que me he dado toda una poción Que me ha matado así misteriamente No recuerdo haber bajado por aquí Pero bueno Madre mía Pero cuánto bicho hay abajo, macho Mucho, seguro No, estúpido Macho, esto es otra cosa que también Hay que contemplar Hay que maicar Tío, 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 tío No puedo subir No puedo subir El imbécil se queda El imbécil del guía Se queda en la puerta Y no puede hacer Eh, mira, mira El boomerang mata a un huevo, ¿eh? El boomerang mata a un teléfono O sea, creo que tengo un boomerang Voy con el boomerang No, pero tengo un boomerang cheto Boomerang ¿Qué tienes, boomerang? De madera Ah, tengo yo un boomerang con nombre Encharted boomerang Qué cabrón Muchos chetos Me he encontrado un cheto cofre Aquí, cofre de... Ah, y un arco de... ¿Esto es el cofre de la de antes Cuando morí? ¿Eh? Voy a hacer una plataforma o algo Porque esto... No, ese no lo he cogido ahí Se lo he cogido yo en partidas También tengo un arco de hierro Ah, no, pero lo tengo en el almacén Así que... Se han suiciado todas las... Todas las gelatinas Sí, pero el boomerang es mucho más lento para... Para cerca, así que... Sí, este es el que ya... Eh, 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 eh Estúpido bicho Madre mía Madre mía Todas las gelatinas Dios... Ya es por la mañana Fuera, fuera... No va a haber... Es que por las notas hay muchísimo más enemigos Me han matado, estaba claro Freaky, ¿qué haces arriba todavía, macho? ¿Me has dejado solo contra todos los enemigos? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? ¿Estás a 400? ¿Qué es? Es que me he ido por el lado equivocado de las gelatinas ¿Qué quieres que te diga? Venga, es que tú eres el de la equipación cheta, cabrón Yo no tengo una mierda No te creas Dan un más uno de defensa, que es poco Bueno, da igual Realmente Ya es más que... Haber jugado una partida y ya Mi espada... Mátame No quieras creer... ¡Mátío! Me ha tirado Y me he caído al lado Al ver del agua Al lado Del agua He visto a un zombie tirarse Que cabrón, no muere Eso es injusto Los zombies también deberían morir Con caídas tan grandes Venga, vamos Ya te pillaré Hasta 700 Te pillo ¡Joder! Espérate un momento Facilitar un poco las cosas Vale Ahora ya no hay peligro Y ahora recuerda, ¿no? Madre mía Así viene el gusano Esta construcción debe ser tuya Sí Así que debe ser segura No No Aquí morí antes No quiero que se repita Joder Hostia Voy, voy, voy Qué mal apunto No hay nada Qué cabrón No hay nada Ahí dice Ese es el cofre de antes Es que hemos vuelto Al puto mismo Al puto lado Madre mía ¡Freaky! ¡Qué bien me ayudas! Baja de una puñetera vez Eh, vale Es un zombi de estos Espera, espera Deja que vengan hacia aquí No, mierda Vengan hacia aquí No, tía Tú pa'lante, macho Ahí va No he visto al puto oscuro ese No, otro gusano que está muerto Ya está muerto Un gusánico Está al hombro Pero tío Muévete del sitio Muévete del sitio Muévete del puto Mucho más fácil ¡Anda la porra! Mucho más emocionante también, ¿no? Te digo Un campero ¡Au! ¡El campero! Joder Que no le doy ¡Ah! ¡Mes mal que ha salido! Y puedo ponerle la antorcha por ahí En algún sitio ¡Ah! Antortas Matitas antortas Como digo Que tarde en un cojón Ah, ahora Un pez Debo matarlo Es una piraña Aquí también tengo piraña Piraña y algo más Zombie Sí, por eso ¡Ah! Que cabrón Tú puedes pescar la piraña Sí, mira Yo no Bueno, yo me puedo meter así ¡Ah! Yo también, pero No, que una mierda, macho Antes se podía, por lo visto Usar la antorcha bajo el agua, macho A lo mejor alguna linterna o algo Así que se puede usar ¡Ah! Muy cheto ¡Ah! Pues joder Es que hay veces que ¡Ah, no me jodas! Y muy poco realista Aquí estamos Bueno, pues ahí no había nada Eh, por aquí Se puede bajar mucho el agua, eh Misteriosamente No sé hasta dónde Creo que me voy a ahogar No es por nada Copercoy Ojalá Que no hay nada Voy Voy contigo Espérate Sí, sí, sí No vengas, no vengas No vengas Al menos que quieras morir Y si quiero, ¿qué? Pues si que no se No se Oh, mierda Haberme dicho que había un Pues eso, soy bérdil Estoy intentando poner bloques A lo mejor tú sales Porque yo ya he llevado algún bloque puesto Mierda, no lo he puesto Mierda, no lo he puesto Ah, es tú mismo Nada, la mierda Creo que no Vamos, vamos Mira que te he advertido Que no vengas Ah, mierda He puesto casi Hasta el final, macho Sí, sí, yo no me he quedado Pero es que no Habrá avisado que era un puto pozo Infinito, macho Joder, yo no me he quedado aquí si quieres morir ¿Ves que es agua? Y yo, pues nada, tírate Joder, pensaba que está bien retorcido Bueno Sí, nada Un sitio bueno, pollas A ver, esto me puede hacer falta Pero es Y he perdido otra vez la esta ¿No? ¿Para qué dejar la pasta? Puedes llevarte mucha pasta Para perderla, obviamente Macho Siempre sitio a las gelatinas Voy a taparlos Y a puta No quiero ir para allá, joder Más veces Voy a quitarle el gorro de mierda Puto buquete Tendría que quitarme algo Para dejarme el buquete Unas piedras ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Hoe encontrado algo? Joder, estupido zambi No sé, no sé qué es No me dice lo que es No sé, he encontrado algo raro Luego Hay que explorarlo Por la parte de arriba Por el principio de la cueva Voy a picar hacia allí Vamos, Bat Sube No te hagas miedo Vamos Ah, así me gusta Cuando me ponéis las cosas fáciles Sí Puto Bat Ya me ha pegado un 12 Venga ya Dos, doces Eso sí que no Ah, esto está infestado De zombis Sí Vienen desde arriba, macho Afuera Es que son la una En la una M Y ahora sí hay tantos zombis Venga ya Joder, la una de la madrugada Todavía es de noche Por amor de Dios Justo después de medianoche Queda la mitad de la noche Es más tarde Es más tarde cuando hay así De acasco Porro Eh, me estoy lucrando ahora mismo Matazombis Que están saltando justo hacia mí Entonces cuando Ah, les espero aquí Cambia de arma Cambia de arma Oh, qué gilipollas es esto Ay, sí Quiero cambiar de arma Y no, se queda con el pico Joder, he perdido más vida Sí, a qué joder Yo también Por eso cambio con el ratón Siempre Cambio con el ratón Yo prefiero cambiar con el ratón Cambio con la ruedecita del ratón Pero Ah, no, yo no Yo le cliqueo Directamente Ah, más raro que se podía Y esto yo no sé qué Pero no le puedo Ya no sé qué hacer Si bajar A esta agua Esta agua es donde hemos muerto Como perras Ah, mira Esto sigue por ahí Ah, que hay una Si has conseguido colocar una tocha, no Es que hay una medusa de estas Que te Te permite Que una cosa como podría, macho Es como una gelatina Con pichos Ah, un Garfis Un Garfis es aliado Pero tú no Ah, mira Es verdad Esto era lo que se usaba El glow stick Es lo que se usaba en el agua No sé qué es Creo Espérate Ahora mismo te odio No puedo cogerlo Mierda, claro No puedo cogerlo ¿Qué coño es esto? Tirar la dirt No sé qué coño es esto Pero no vale para nada No me hace nada No puedo hacerle nada Yo tampoco Verda Puta menú de los cojones ¿Qué ha pasado? Ah, que has muerto Con el menú no me da cuenta Porque estaba cogiendo las putas cosas Bueno, voy Como estoy lleno Digo Uff, uy va Voy yo para abajo Pero es que Lo más seguro es que muera No se me estoy echando carreras ahora Contra los Contra los gusanos Estos de tierra No, en este se comparte Te has dejado de todo Aquí En el de Inventario ¿Se comparte? ¿No era individual? Sí Pensaba que era para cada uno Yo lo he llenado Literalmente lo he llenado de mierda De mierda que no necesitaba Ups Voy a morir Si crea otro Si crea otro Queda otro Para ti Si cuesta madera Y muy poco de hierro Tiene que tener Sí Hierro que tengo cero ¿Verdad? Mira ¿Quieres el reloj? ¿Te lo hago? No, no quiero el reloj El reloj en pata Friki ¿Por qué coño has quitado mi tela de araña? Era para caer seguro Vamos a ver Hay muchos ojos Ojos Estúpido zombie Pasa de largo ¿Es un esqueleto? Pues no lo parece ¡Hala! A mí me ha caído del cielo Macho Me ha caído en la cabeza Me ha caído un esqueleto en la cabeza Voy a coger Anda la porra Voy, voy, voy Pero no sacas de casa A ver Voy a crear un Un cofre Parece que era un candelabro yo No No quiero hacer esto O sea, posible Hombre El sistema Por fin voy a tener Eh, creo que no puedo Aunque sea Un hacha Toma Ja Por fin No puedo crear un cofre, ¿sabes? Ah, árboles Venir aquí Friki, hazme un poco de caso, macho No puedo crear Ningún cofre No, mierda Eh, mi oro Joder, ¿para qué coño lo tiras? Da, igual Toma Y te regalo esta puta mierda Que la he creado sin querer Pues el cofre es mío, eh Ni mirarlo Tus 50 de dinero Están todavía Al grebe ¿Qué 50 de dinero? Nada más hace falta Para nada tu dinero ¿Qué dinero? No he dejado No he dejado nada De dinero en el cofre Había 53 De pasta ¿Qué pasa? ¿53 de qué? ¿Friki? Lo estás flipando No sé Puede que haya visto otra cosa Yo aquí no he dejado nada de nada Míralo Ah, es igual Será otra cosa ahí Vale Nada, voy a venir a la superficie, macho Porque es que necesito No me voy a sacudar todavía Porque necesito un poco de comida Necesito Muy tarde Para decirme eso Necesito algo Ah, mierda Pero voy a trabajar al sitio de la Cada vez que bajo Si no puedo tomar champiñones Nada más que me queda uno ahora mismo Ah, verdad Yo también Necesitaría si Una buena idea La próxima vez que muera Cobre aquí arriba también Que será un futuro muy corto, seguro Seguro que vendrá el comerciante Y yo no tendré mi dinero Pues se deja un poco por ahí Por morir como un imbécil Ya, no, pero claro Yo tengo 9 de oro Por eso seguro que se puede comprar algo ya decente Es que en un cofre con T4 Y luego los enemigos de abajo Mira que lo sabía Chetos Ya, te van dando silver, silver Y el silver, silver Hace las 99 silver Y es un oro No hay hambre Me he estampado por quitar las telarangias Que habías puesto Hostia Y esto Día Tarde Me respondré Freaky Vente Oh ¿Qué coño es eso?